¡Broomies! ¡Fantasmas aterradores! La película de hoy estuvo divertida, ¿cierto? Así es. El protagonista era tan heroico y genial. Yo estaba asustada. Este fantasma realmente me espantó. Jerry, no te preocupes. Incluso si llegas y aparecen un fantasma, te protegeremos. ¡Jerry! ¡Fantasmas! ¡Bungie, basta! ¡Asustaste mucho a Jerry! Jerry, ¿estás llorando? Jerry es asustadiza, asustadiza, asustadiza. ¡Eres lo peor! ¡Pensé que eras un fantasma de verdad! ¡No es tan cosa como los fantasmas! Pero me asusta que existan. ¿Que no existen los fantasmas? ¡Fantasmas! ¡Es un fantasma! ¡Jerry, espera! ¡Vieron la cara de Jerry! ¡Miren a Jerry! ¡Spunky! ¡Bungie! ¡Basta de burlarse! ¡No está bien burlarse de sus amigos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Pero acaso no fue graciosa la cara que puso? ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensé que me iba a partir de la risa! ¡Sí, fue muy bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Probablemente solo fue el viento. ¡Démonos prisa! ¡Se hace tarde! ¡Sí, seguro! ¿Oíste eso? ¡No escuché nada! ¿Qué pasa, Bungie? No te asustan los fantasmas, ¿verdad? No, no existen los fantasmas. Pero juraría que oí algo. ¡Oye, tienes miedo! Los fantasmas te asustan tanto como a Jerry. Voy a contárselo a todo el mundo. ¡Te dije que no es eso! ¡No me asustan los fantasmas! ¡No me asustan! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos de aquí, Bungie! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérame! 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 Que realmente no quería estar fuera tan tarde. Te dije que solo era una broma. No existen los fantasmas. ¿De verdad? ¿No existen para nada? Por supuesto. No te preocupes por eso, guerrero. ¡Ah! ¡Fa-fa-fa-fa-fantasma! ¿Bungie? ¿O Spunky? ¡Quiénquiera que seas, detente! ¡Chicos! ¿Han estado esperando aquí para gastarnos una broma? ¡No caigas en el mismo truco dos veces! ¡Bungie! ¡Deja de tontear! ¡Ese es Spunky y ese es Bungie! Pero, ¿quién es el otro tipo? ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡No te acerques más! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Qué divertido! ¡Divertido! ¡Yep! ¿Cómo va el control de los fantasmas? ¡Asegúrense de asustarlos mucho! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Están tan asustados que están llorando! Pronto toda la ciudad estará temblando de miedo por mis robots fantasmas. ¡Fantasmas! ¡Existen de verdad! ¡Fantasmas reales! ¡También los vimos! ¡Estaba tan asustado que casi me desmayo! ¡Eso! ¡Eso fue aterrador! ¡Deja de llorar, Jerry! ¡Ah! ¡Capitán LePierre! ¡Uf! ¡Eso sí que fue un susto! ¿Por qué están gritando tanto? ¡Capitán! ¡Hay un fantasma! ¿Qué? ¿Fantasma? ¡No es buena idea intentar engañar a sus mayores! ¡No existen los fantasmas! ¡Pero es el fantasma! ¡Pero es el fantasma! ¡Oh! Ahora todos se pusieron de acuerdo, ¿no? ¡Vayan a dormir! ¡Pero no es una broma! ¡Realmente hay fantasmas! ¡Estoy tan asustado! ¿Y si los fantasmas regresan? ¡Fantasmas! ¡Corran! ¿Qué? 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 ¡Gracias! Los fantasmas que están asustando a los niños no son fantasmas reales, sino robots. ¿Qué? ¿Todo este asunto de los fantasmas era obra de la pantilla Woof? Correcto. Vayan y encárguense de los fantasmas para que los chicos no tengan miedo. ¡Sí, señor! ¡No dan miedo si sabemos que no son fantasmas! Los chicos están asustados, así que dense prisa. ¡Sí, señor! ¡Fantasmas falsos! ¡Dejen de asustar a nuestros amigos! Dado que son robots, usemos electricidad para detenerlos. ¡Genial! ¡Gañones de electricidad estática! ¡Fuego! ¿Creías que te dejaríamos escapar? ¡Alto! ¡Ah! ¿Por qué tenían que venir aquí? ¡Esos tontos! ¡Esto es muy malo! ¡Los Rangers Jr. están aquí! ¡Tenemos que correr! ¡Malvados villanos! ¡No les perdonaremos el asustar a los niños! ¡Usemos el holograma! ¡Holograma! ¡Actívate! ¡Ahora hay cuatro de ellos! ¿Qué está pasando? ¡No se asusten! ¡Cañones de electricidad estática! ¿Qué está pasando? ¿Son realmente fantasmas? ¡Los fantasmas no me asustan ni un poco! ¡Gatos asustadizos! ¡Vayan! ¡Corran! ¡Tommy! ¡Yo también tengo miedo! ¡Pero tenemos que sobreponernos y luchar! ¿Quién dijo que tengo miedo? ¡Si nuestras armas no funcionan, tendremos que acabar con ellos de frente! ¡Segar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Eran hologramas! ¡Chicos! ¡Transformación! ¡Transformación de Autofender! ¡Ya! ¡Rangers! ¡Caviones! ¡Disparen! Jerry, siento... haberte molestado acerca de tener miedo. Sí. Realmente estábamos asustados. Está bien. No hay tal cosa como los fantasmas. Mejor fallámonos y juguemos juntos. Veamos unos fuegos artificiales esta noche.